No sé ni cómo le voy a decir eso, tal vez no me dice si me lo paga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya tengo una propuesta. Bueno, a mí me convencieron. ¿De quién está hablando usted? ¿A quién le quiere pagar? ¿A quién le quiere pagar? Si me lo paga. Yo no he dicho nada y ya está hablando de pagar. Si me lo paga dijo, va. No, yo no he dicho que si... Venimos de dejarle, ah, creo usted que la niña Julita iba ahí con el tambor, ella solita. Ustedes atentas le ayudaron, hombre, como bueno. Pero no me lo quería dar. ¿Por qué tenía confianza? Ajá. Ah, que sí, yo. Ajá. Pero yo le dije, no, yo se lo llevo, no hay problema. Tranquilamente, ya, para que usted no haya cansado. Es que como usted sabe, la mayoría de la gente de aquí me vio chiquito. Ahorita que ella regresa grande, ya no, pues. Pues sí, para ella es un extraño. Es más, yo tengo muchas preguntas sobre usted, tía. Sobre mí, claro. ¿Y usted no vivía aquí antes? No, para ahora, sí. Y lo importante es la hora. Ajá, puchica, pero ¿cómo es que dueña de todas esas cosas si antes no vivía aquí? Ya ve, uno que es emprendedor. Emprendedora. Ah, ¿usted ya sabe otra frase que le puedo decir con eso, va? Entonces, no sé, ¿a qué vienen sus preguntas de cómo tengo esto? Bueno, entonces, nos vamos a ver. ¿Usted feliz debería de estar que tiene esto? No, y por qué se va, si ahorita le tengo que decir algo, dice que ahí las vecindas llegaron a mi casa. Ah, qué bueno, felicidades. Ya sabe, vamos. Ajá, nos vemos. No, 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 permítame. Es que fíjese que ellas me están ahí convenciendo que quieren ir al cine, dígale a niños que nos lleven y que no sé qué. Entonces vine y yo les dije... ¿Cómo que si carro soy? Dígale. No, vine y yo les dije, yo puedo decir que sí, pero ahorita voy a ir a hablar con niños porque ya saben con qué me va a salir ese hombre. ¿Con qué creen que le voy a salir? Yo carro no soy. No, es que obviamente usted no es carro, no tiene ni nada de carro. Alberto no se convierte tampoco en vehículo. Pero ahí, este, ¿por qué quieren ir al cine ella? Solo me pongo dos llantas en pie y ya estoy. Ah, qué bien, que le vaya bien, dígale. Felicidades. No, pero quieren ir con usted. ¿Tienen pisto? ¿Tienen pisto? Ella sí. ¿Y usted? Yo también. Nosotros no. ¿Y por qué dice que yo también y ni los ha pagado? Ni los ha pagado. Es que ustedes qué quieren, que inicie el día y les pague el nombre. Ya lo debe tres meses. ¿Cuáles tres meses no inventes si todos los días les pago? Todos los días les pago. Miren, es que yo les voy a decir una cosa. Si ustedes tienen deuda, cuiden su dinero. Cuiden su dinero. Allá está en mi cartera. Si tienen deuda. Aterriza me le da vergüenza. A mí no me da vergüenza porque yo estoy diciendo la verdad. El hombre también. Pues yo no sé. ¿Cuántos meses? Dos meses y medio. Ay, sí, sí. Eso fuera cierto no siguieron trabajando porque una gente que le deben dejar la batería. ¿Y quién más los va a dar trabajo? Y ese es el asunto. Ay, sí. Pero entonces, ¿qué? Bueno, vamos a ir así. Les digo a las vecinas que... O sea que ellas quieren que vayamos en la camioneta que me ha prestado Ronda renta car. Sí, ellas quieren ahí. Pues sí, como cuando ellas lo vayan a la gasolina. Sí, porque el hombre me ha prestado la camioneta a precio accesible. Y yo como la confianza es lo importante, va. Yo, mira, hay un montón de renta car, pero yo a ese le elijo porque al final, sea donde sea que yo esté, el hombre ahí me lleva el vehículo. El vehículo. Si llego al aeropuerto, más que tengo que salir varias veces este mes del país, ahí me lo va a dejar. Claro, yo con ese voy. Así que, si me dan para el combustible, no hay problema. Ahí Ronda renta car es la solución. Esa es su solución. Pues y para ustedes también. Para ellas porque ellas son las que ya no sé qué tienes. ¿Van a ir sí o no? Pues yo le voy a decir, miren, voy a buscar y le voy a decir, sacate ahí para la gasolina. Tanto tiempo que me hace perder. Si me dan para la gasolina, sí, búsquenme. Si no, no me gusta. Ay, ahorita voy a ir a buscar a esa vecinita. Vaya, acuérdese, firmita, usted, como usted es la que va a dar el combustible, usted le va a dar la chance que se vaya adelante. Porque como ellas no quisieron dar. Ahorita les abra, ahorita. No quisieron dar para los lucas, los ativos. Ni los atiendan bien. Y ahí siempre queriendo ir y que no sé qué. Va, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? Carníbal. Pues sí, ¿qué le parece? Mire. Me encanta. Me encanta, pongámonos aquí. Póngase el cinturón, pongáse el cinturón. Y tiene aire acondicionado, sí. ¿Y qué le pasa a usted? ¿Cómo va a creer que no? No, sí, que todo, vamos a estar cómodos. Va, mire, mire, mire. Esta comodidad. Y aquí va más cómodos también. Es que es para familia. Mira qué bonito, se abre el solito. Es para retacar, es para familia y todo. Si usted quiere microbus, si usted quiere camioneta, si usted quiere sedar, todo eso, ahí. Y la comodidad, ante todo. Hay otros retacar que ahí le están diciendo a uno que aquí, que allá, que la niña Chana, que la niña Bisma. Y la niña Juana. Pero no, no, la niña Juana es la que... Niña Juana, nada, nada de confiar en él. No, la confianza ante todo. Y el aire. Y el aire. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Está bien bonito. Mire, ya he volado para acá, don güey. Ah, es sorprendente. Mire, van cómodos también aquí. Van cómodos, ¿estamos listos ya? Sí. Estamos bien, mancoco. ¿Estamos listos ya? Vamos para el cine. Sí. Vámonos, mancoco. Sí, ven. Pediente entonces, agárrense ya todo cinturón. Así. Ahí sí. Con la hora de ir, déjate volviendo. Vámonos, tamaño. Para quitar freno de mano. Y ahora... ¡Qué cómodo! ¡Vámonos! 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 Vámonos, vámonos. Y los tickets, la vecina nos trae. ¿Vámonos. Mira, somos los primeros. Mira qué chola es la pantalla. Ahí, con la pantalla nos trae aquí. Mira en la pantalla. ¿Y con la pantalla nos trae aquí? Yo no sé, hay un montón de sillas, bueno. Pero, es que somos los primeros a venir. Es como película de miedo. No le puedes decir a la vecina porque... Si no, te van a darme llena. Vámonos. ¿Qué más? ¿Te gusta? Sí. ¿Y qué gran es esta pantalla? Es que la pantalla de los cines, papá. Es así. Vos tienes que aprender esto. Imagínate. Sí, y esta sienda creo que está pobre. Porque no había vasos. Aquí me echaron con la mitad. Barbaridad. No, pero vamos a ir atrás a las vecinitas porque se fueron para el baño. Pero como son Juan Vendés, ¿verdad? No. Ojalá no haya ningún vecino que se llame Juan para que no se pegue. Muchas gracias. Vamos a ir atrás, por favor. Ah, están con ese baño. Hay bien les 你 miras. Vienes Alberto. Miren, es que los comerciales son siempre esperadas antes. Miren, ya ve. Hay que apagar el teléfono indeedizo. Hay que apagar teléfono.. más que la gente, la gente que viene de ultima ¡Cuchica! 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 ¡Vecina! ¡Cuchica! ¡Por eso hablamos con las vecinas! ¡Yo les dije que quiero probar! ¡Miren! ¡Miren! ¡Quítense un sombrero que no ve que no se ve! ¡Nada! ¡Malvaridad! ¡Ya! ¡Ya va empezando! ¡Chuyense! ¡Chuyense! ¡No! ¡Pájenle brillo a esas cosas! ¡El teléfono que no se puede estar usando! ¡Pájenle brillo a esas cosas! ¡Pájenle brillo a esas cosas! ¡Sí! ¡Por eso yo les dije! ¡Las vecinas son un problema! ¡Miren! ¡Adivinen cómo me han dejado la camioneta! ¡Siempre pasa lo mismo! ¡Toda sucia! ¡Me va a tocar llevarla a lavar algo! ¡A lavarla porque viene de qué? ¡Hasta de pico de vaso! ¡Miren! ¡Miren! ¡Y que nos ha pasado! ¡Ya nos ha pasado! ¡Ya nos ha pasado! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡El teléfono! ¡No! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí va! ¡Shhh! ¡Ay! ¡Shhh! 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 ¡Quita el sombrero! ¡Shhh! ¡Ey! ¡La vaca! ¡Mira grande! ¡Garra! ¡Vaya! ¡Se va a comer! ¡Se va a comer! ¡Se va a comer! ¡No quiero verla! ¡Ey! ¡Si es película! ¡Barbaridad! ¡Mira! 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 ¡Se va a comer la vaca! ¡La van siguiendo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vos como solo vaca estás acostumbrado a ver! ¡Linosaurio! ¡Tirano no sé qué! ¡Tirano sardo rachido ha sonido una vaca! ¡Shhh! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Para hacer pipí! ¡Shhh! ¡Imagínate! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Imagínate el 3D! ¡Ay chicas! ¡Sentí que el trasero me puso su cerebro! ¡Imagínate el 3D! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! 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 ¡Qué me da miedo! ¡Ay! 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 ¡ sentirte más mal! ¡Untimelo! ¡Ay no! Pero hoy si puede... ¡Bien al baño! ¡Miren! ¡Me estoy perdiendo la película! ¡Es el eso le va andar saliendo mañana! ¡Es el eso! ¡Ese lo va andar saliendo mañana! ¡Ay mi mar! ¡Me dices cuando pase eso! Estén lo van a andar saliendo mañana. ¡Es el eso mucho gusto! ¡Y! ¡Ya la cambió! ¡Ya pasó! ¡Ah, cuaita! ¡Véngala! ¡Ya no tengo atención a la película! ¡Cállate! ¡No voy a disfrutar! ¡Oiga la gente de ahí abajo! ¡Fuera que no me dio como novios, ustedes! ¡Ay, no! ¡Si no son vacas! ¡No me topes con esto, ve! ¡Vaya vecina! ¡Vaya vecina! ¡Vayan a besuquearse a otro lugar! ¡No son vacas, ve! ¡Mire! ¡Y los bichitos se van a caer en la bula, mire! ¡Esa es luz, usted! ¡Aló! ¡Aló! ¡Eh, sáquela! ¡Cállese! ¡Que no llueve el anuncio! ¡Sáquense entonces, ha! ¡Sáquela! ¡Mira ya la gente de abajo! ¿Cómo le hace? ¡Oiga! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡No, yo me salgo de aquí! ¡Voy a quedar traumada! ¡Qué miedo! ¡Ya me voy! ¡Ay, me dormí! ¡Mirio, déjame pasar! ¡No! ¡Dónde! ¡Qué miedo! ¡No le da miedo! ¡No! ¡¿Y por qué no pasa?! ¡Mire la mano! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡No, meño! ¡Mira, vieja! ¡Barbarita! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Silencio! ¡Oiga la gente de abajo! ¡Pues sí! ¡Aquí estoy en el cine viendo la película! ¡Cállese! ¡Shh! ¡Ay, yo la quiero terminar de verlo! ¡Van a venir a sacar! ¡Van, pues sí! ¡¿Dónde está vieja? ¡Ah! ¡Mire! ¡La muchacha se le va a comer! ¡Va corriendo! ¡Lévalo! ¡Siempre se le escapa! ¡Es que ella es la de la película! ¡Meño, no! ¡Vaya a salvarla! ¡Vaya! ¡Vaya a harassa! ¡Vamos para la disputa! ¡Mejor salganse! ¡Pues sí! ¡Ozcalate por la huella y salganse! ¡No, no! ¡Váyanse! 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 ¿Quién viene al cine con sombrero? ¡Bah! ¡Yo ya mío muy mejor! ¡Váyanse! 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 ¡Gracias!